¡Muy bien! ¡Los clientes y Krayadi volvemos un día más con Dragon Quest Voidals! En el vídeo anterior conseguimos vencer al rey de este lugar, este oscuro lugar que encima era el que pactó con Draconarius para dividirse el reino en dos y gobernar cada uno de los reinos O sea, ¡vencimos al traidor! Que bueno, que no es que lo vencísemos, sino que el muy cabrón se fue corriendo ¡Huyo! ¡Despavorido! Nosotros conseguimos el cristal... ¿Cómo se llamaba el cristal? Creo que el cristal prismático Sí, cristal prismático Y con él conseguimos hacer la gota arcoiris que, por lo que me dice todo el mundo, es el último objetivo que tengo en el juego Aunque yo no me rindo Yo no quiero esperar a que venga un héroe a matar a Draconarius ¡Lo quiero matar yo! Pero vamos a ver cómo se va... Si me dejan, vamos a ver si me dejan Tenemos que hablar con la princesa para decirle que ya tenemos la gota arcoiris y a ver qué pasa Venga, vamos a ver, princesita Enhorabuena, Croyat Habéis cumplido con vuestro deber como constructor de Alefgrado Habéis reconstruido el altar antiguo, así como la gota arcoiris, la espada de reyes, la armadura boreal Y la armadura boreal Todo está listo para el día de la destrucción de Draconarius Y espero que sea pronto Croyat, hijo mío, estoy tan orgullosa de ti Has cumplido con todos los deberes con los que cargué tus jóvenes hombros Has sido un viaje arduo y prolongado Pero al fin has logrado tu objetivo Al igual que tu ancestro lejano, un guerrero llamado Eldrick Logró el suyo Entonces yo soy Yo soy un descendiente de Eldrick Entonces puedo ser el héroe, ¿no? Aunque el destino no te ha otorgado la fuerza en el campo de batalla que tuvo tu ancestro En su lugar te bendijo con el poder de la creación He buscado por todas partes a alguien como tú Que pudiera librarnos de la maldición de Draconarius Y de volver la luz a esta tierra ignárate a Alefgrado Por fin te encontré Desplomado en una tumba poco profunda abajo en las decrépitas ruinas de cantería Pero, ¡ay! Era demasiado tarde Cuanto quedaba de ti Era un cadáver frío y muerto Asesinado hacía poco por los monstruos destructores Y así insufré toda la fuerza vital que pude concentrar en tu cuerpo maltrecho Y te devolví al mundo de los vivos ¡Rayon Zambi! Croyat, hijo mío Aún recuerdo lo que me dijiste se encantaría antes de comenzar a reconstruir con esmero Me dijiste que solo querías construir cosas y no pelear contra los monstruos Pero lo he hecho Y aún así has luchado tanto para llegar hasta aquí Croyat, hijo mío Tu sagrado deber se ha cumplido El poder que te otorgué pronto se desvanecerá Pero no temas No lo perderás todo Si conservas la poca energía vital que te quede en tu interior Todavía podrás vivir una larga vida y feliz Una larga, una vida larga y feliz De ahora en adelante puedes vivir en paz y construir y construir hasta hartarte como siempre has querido Mira, me da la horri raíz Me da dos Pero para mí que no me van a dejar ¿Por qué tiembra así la tierra? ¡Croyat! ¡Ayúdame, Croyat! Espérate ¿Qué tengo para hacerme esto? ¿Cuánto me piden de esas? ¿Me piden una? Vale, lo demás tengo de todo, ¿no? Pues venga, si me puedo hacer dos, me hago dos Dos Esto nos salva la vida, ¿eh? Vale, pues vamos a pelear, ¿sí, no? Tengo vida, tengo comida, tengo potis, tengo armas Sí, 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 sí Eso sí, me voy a poner por si acaso Tengo el coche, ya lo sé, pero me voy a poner por si acaso el cañón mágico Lo tengo que tener por aquí en algún lado Aquí Tengo dos Yo solo quiero uno, pero... Con uno me basta Eh... y para... por si me viene bien colocado en algún lado Vale, vamos a luchar, vamos a luchar ¿Dónde está la princesa? Ya me ha desaparecido la princesa ¿Dónde estás, princesa? Ah, vale, para arriba Para arriba Está haciendo comidita Vale, vamos a hablar ¡Ay, Croyat! Os traigo las nuevas más terribles Draconario se ha enterado de vuestro éxito y sus ejércitos oscuros marchan hacia Travena en estos instantes Croyat, lo he estado pensando mucho y lo he discutido con mi compañía Y todos hemos alcanzado la misma conclusión Solo tú puedes derrotar a Draconarius y salvar nuestro mundo de su reinado impío Por favor, Croyat, os lo ruego Rechazad a las fuerzas monstruosas que se cierren sobre este castillo y después acabar con Draconarius de una vez por todas Es mi intención No, Croyat, no sigas ese camino Como te he dicho, en numerosas ocasiones no eres un héroe No te corresponde vencer a Draconarius Y lo que es más Si no me haces caso y desafías a Draconarius la poca vida que te queda se agotará sin duda Incluso si ocurriera un milagro y vencieras no sobrevivirías para disfrutar de las mieles de tu triunfo Escúchame, Croyat No camines a ciegas hacia tu perdición Sigue el consejo de tu diosa Croyat, dejad de soñar despierto Los monstruos están casi a las puertas Soy muy consciente de que esto no forma parte del deber que se te ordenó y de que es una misión abrumadora y peligrosa Pero, os lo ruego, Croyat No, os lo suplico Utilizar vuestro poder para derrotar a Draconarius y salvar nuestro mundo de la oscuridad Por supuesto que sí Muchacho necio ¿De verdad comprendes el significado de tu decisión? ¿Que voy a morir? Me la pelas Me da igual morir si salgo del mundo Si este es el camino que has elegido Sea El papel que te había otorgado ya se ha cumplido Como elijas vivir tu vida no es asunto mío Haz lo que quieras Croyat, hijo mío Ya no pelaré por ti Vale Que se ha enfadado Se ha enfadado, la diosa se ha enfadado conmigo Vamos Ay, que hostia me he dado Ay, que me he dado Espera, espera, espera Dame un poco Ay, que me das Este tipo puede mener saskamovil A ver si me dejan Saka Móvil Saskamovil 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 No, me he quedado, me he quedado bien Aaaaah Otra vez, saskamovil Saskamovil Súper saskamovil Ahí voy Dale Ahí vamos Uy Ahí vamos Uy, que me se ha ido Se me ha ido, 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 se me ha ido Saskamovil Saskamovil Ah no, que ya hemos terminado, loco Bájate Venga, vamos a atacar un poco ahora ¿Dónde vas, loco? Venga, venga ¿Se está haciendo de noche? Ah, sí, pues bien Vamos a luchar de noche y todo, loco Contra este, contra este Venga, todos, todos a decir ¿Qué hablas? ¡Un bicharraco! ¡No! Con este sí que necesito el zacamóvil, eh ¡Zasca móvil! Vete, vete, vete Da la vuelta ¡Zasca móvil! Damos la vuelta ¡Zasca móvil! Vamos para allá ¡Zasca móvil! ¡Muere! Vale, bájate, bájate, bájate Está ahí ardiendo, eh Ya está, ¿no? ¡Victoria! Me pregunto yo ¡Dolfo ha muerto! Espero que se recupere pronto Tiene la simiente de vida Ahora me la como Mira, esto Me apetece ponerlo aquí En la sala del tesoro O si alguien quiere venir A ver aquí ¡Ay! No hay más tormentas Más tormentas, digo Más batallas que me esperan Creo que estamos ya En el último vicio De la serie Espero que no Espero poder ir a Castillo Y dale por saqueta A Draconarius O que Draconarius Venga, yo le doy por saqueta Aquí No tengo ninguna Pega No te muestro Ya nos ponemos a 90 de vida Ya está bien A 90 de vida No voy a pasar la noche Y supongo que vamos a luchar En una buena batalla Con nuestro ¡Zasca Móvil! A buscar el Zasca Móvil ¿Dónde está princesilla? Venga, sal de tu cuarto Y me siento Muy bien ¿Dónde va por la esquina, loco? ¡Gracias, Groyard! Habéis rechazado El ataque de los monstruos Pero me temo Que la batalla Todavía no ha terminado Los ejércitos De Draconarius Todavía nos rodean Debemos defender Este lugar Si queremos Derrotar Al enemigo Algún día ¿Y que mi reino? ¡Croyard! ¿Qué os aflige? ¿Nunca antes Os había visto Tan débil y cansado? Es verdad Estoy cansado Es verdad Pero bueno Supongo que es Normal que estéis Muy fatigados Tras un combate Tan duro No os apresudeéis Demasiado Al envolver Al fraude De la batalla Os lo ruego Aseguraos De haber recuperado Las fuerzas Por completo Antes de volver A luchar Y bien Amigo mío ¿Estáis listos Para luchar Por el Travena de nuevo? ¡Sí! Croyard Os lo agradezco Pero por favor Prometedme Que no os agotaréis En demasía No te preocupes No te preocupes Por mí Más importante Al desgrado Que yo Si tengo que morir Moriré a gusto Entregando mi vida Venid todos Ayudadme En la lucha No menos Voy a empezar a sacar ¡Tasca móvil! ¡Toma! ¡Tasca móvil! ¡Tasca móvil! ¡Tasca móvil! ¡Tasca móvil! ¡Tasca! ¡Tasca móvil! ¡Tasca móvil! ¡Muere! Venamos 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 Y vamos a por esto ¡Muere! Será por ti ¿Qué me ha dado? Ah, las gargatijas Ahí se ha roto esto Lo voy a colocar Lo voy a colocar Ahí ¡Muere! ¡Dolfo! ¡Cúrate! ¡Protégete! No quiero que mueras ¡Hostia! ¡Me ha roto la muralla! ¿Cómo te atreves? Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para acá Que te voy a destrozar vivo Me ha roto la muralla ¡Tasca móvil! No Vale, perdón ¡Tasca móvil! ¡Un dragón! Tres cabidos ¡Tasca móvil! ¡Ataque! ¡Toma! ¡Matar a todos! ¡Toma! ¡Tasca móvil! ¡Tú puedes! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Por este voy también! ¡Ahí vamos! ¡Al poder dragón! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Han muerto todos ya menos yo! ¡Pero yo no me rindo! No te voy a poder dar aquí ¡Que mi castillo! ¡Muere! ¡Sí! ¡Ahora me dice que la palabra que está en sucesión! ¡Ahora que no lo voy a tener que desconstruir ahora! ¡Eh! ¡Espera! ¡Come! 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 ¡Muere dragón! ¡Ya es hora de morir! ¡Ya es hora! ¡Vale! ¡Mira como me ha dejado el tema! ¡Victoria! Esto luego lo vamos a tener que desconstruir ahora Antes de volver a luchar Otra lo tiene la simiente de vida ¿Qué ha pasado? No sé Pero bueno Hay que reconstruir esto ¡Han destruido media ciudad! ¡Como se atreven! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Perdón! ¡Perdón por molestar! A ver Esto lleva aquí Esto aquí Aquí hay otra Esta que va Aquí No, pero aquí No sé si va La verdad Pero vamos a mirar esto Esto había que colocar De esta Por aquí Por aquí, ¿no? Y ahora está Y aquí también, ¿no? Y aquí Y ahora Me meto dentro Vamos a cerrar esto Pero que también me ha roto el suelo Vale Ah, no, mira Pues aquí será Aquí será Aquí es suelo Y aquí ya es la de suelo Cambio aquí sí que es la Todo muralla No me ha costado construir todo esto Aunque me venga un dragón Y no destroce Y es que no hay derecho A ver, un segundo Me la pilla esto Como que no hay espacio suficiente No pasa nada Ahora Muy bien Me equivocaba Me equivocaba Como digo Me equivocaba Ahora Este no está Roto Qué mala Fue Es que también tengo que ponerle por aquí Dios mío Qué mal liado este tío Me voy a tener que quitar estas cosas Para que no me pase eso Ahora os pongo Vale Porque hay que terminar de reparar todo esto Y no se va a hacer en dos días En un momento esto Vale Bueno, esto aquí Esto aquí A ver Vale Esto aquí Aquí Ah De ahí Vale Ahora tengo que terminar esto Ven conmigo Venid conmigo Que hay que colocarlas aquí En serio Me voy a dormir Ya terminaré mañana De reconstruir Qué pesados los fantasmas Adiós Y me duerme Que dormir pero la cama Vale, esto también lo tengo que reconstruir Ahora que pienso Bueno, ¿A la cama puedo dormir? Sí Pues vamos a dormir Y reconstruyo esto de aquí ahora Joder con el dragón La que me ha liado La que me ha liado El dragón Pues no entiendo Como se ha caído la bañera La bañera es mágica Flota Vale Este de aquí Ya está En ese lado Creo que está de todo Vale Vamos a ver La que me han liado Loco La que me han liado No, aquí tengo que Las camas también Flotan Por cierto A ver Y aquí Esto ya está bien Vale Cogemos suelo Y lo ponemos Y ahora ya Y luego ya Poner las camas Si es que Me ha liado El malezo Bueno, esto ya está arreglado En teoría El suelo ya está Más o menos Vale, voy a por las cámaras A por las cámaras A por las camas Me faltaría Lo que es este rinconcito De aquí Que no lo puedo hacer Ah, vale, no Y esta pared Loco Aquí me falta algo Y aquí había una pared Pues aquí había una cocina A ver, aquí tengo que colocarlo En la cocina A ver Por ejemplo esto Objetos A ver Esto Lo voy a guardar ya Esto también Y esto Y esto Vamos a sacar No, vamos a sacarlo A la cocina Esto 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 me lo como ahora Esto de aquí Y esto La quemada Montado El cabrón Lo que lo tengo aquí Y las cajas No me deja Ahí Ya está Ya me queda poco Faltaría arreglar Esta parte de aquí arriba Pero No va a ser fácil ¿Eh? Vale Ponemos esto ¡Va, loco! Morir Ponemos esto Esto Lo tengo que quitar Un segundo Porque ahora Tengo que poner Las Estatuas Una aquí Y la otra Ahí Y ahora Con esto Pongo aquí uno Aquí el otro Aquí pongo el uno Aquí pongo el otro Y aquí pongo el otro Ya está todo guay Esto Lo quito ¡He reconstruido todo! ¡Ahí loco! Bueno, esto se caló Lo pondré en la pared Me faltaría Que me quemo el ojo Me faltaría reconstruir Lo que es esto Pero como Poniendo suelo Ya está ¿No? Bueno, pero ya Como poner esto De aquí Ya bastaría Pero No me basta No puedo hacerlo Ahora mismo Bueno, lo dejamos Así Me voy a Voy a comer Voy a guardar Por si acaso Que normalmente No veis como guardo Porque guardo Al final de cada vídeo Pero En estos casos En el que pueda haber Un boss por el medio Sí que me gusta guardar Sí que me gusta guardar Y ahora No, no, no No es lucha Bueno, eh, eh, eh Querido amigo No puedo agradecer Agradeceroslo Lo suficiente Una vez más Nos habéis librado De los monstruos Ahora que al fin Han desistido De sus ataques Todo está listo Para que os enfrentéis Al último desafío Croyat Ha llegado el momento Por el sagrado poder De la gota arcoiris Debes viajar A la guardia De draconarios Confiemos A la armadura boreal Y al escudo De héroe Vuestra protección Contra su malvara magia Y empuñad La espada de reyes Para poder atravesar El corazón De la bestia Y hacerla caer Oh, Croyat No soy más Que una princesa Consentida Y afectada Que no sería Eh, sería nada Sin vuestro Incomparable poder Incluso en estos momentos Ni siquiera tengo palabras Para insuflaros valor Mientras os adentráis En la noche Más oscura Y profunda Solo puedo deciros Esto Adelante Querido Croyat Y regresad Ha aparecido Un indicador Supongo que será En el teleportal rojo Por lo que vamos a ello O es allí Pero es que eso puede ser En el teleportal Bueno, vamos a viajar Y a ver donde me marca ahora Hacia Hacia allí Bueno, vamos para allá Vamos hacia la lucha final ¿Cómo está ahí de armadura? Por cierto Si es la lucha final Creo que aguantaré Vamos a vencer Vamos a vencer Vamos a luchar Contra el mal Venceremos Con mi espalda De la mente De la mente En el corazón Vamos al final ¿Dónde está el castillo de dragónario ¿Dónde está el castillo de dragónario? No lo veo Vamos a ir Por ese Por el portal este En la dirección Que nos mandaban A ver, loco Así posible no subas Por allá Hacia el castillo ese de allí ¿Viejar a la isla de dragónario? Sí Vale Pues ya estamos Gente, ya estamos Así que al fin Habéis venido A mi encuentro Croyat Vos que habéis sido Bendecido Con el poder De crear Entrad en mi castillo Aquí os aguardo No da miedo Otra De reyes A la mira La gota esta No se basta No se basta